Hoy en todo en lo que sueñas, en tu imaginación Aquí está ese momento, realiza tu ilusión Hijo de hombre, busca y ve, que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás, hijo de hombre, un hombre un día serás Ue, yeo, ue, yeo, ue, yeo, hombres, un hombre es un hijo de su mauser Eso, hija de tu mauser, aguilloso, aguilloso, buena, buena, buena No manches, eres una desgraciada, te extrañé